Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a un programa más de Medicina Tradicional China. En este vídeo vamos a seguir con la mujer y vamos a ver otro problema que se puede presentar en el embarazo y es vómitos del embarazo. Vamos a ver qué podemos hacer para ayudar a esa mujer que tiene estos problemas. Y lo vamos a hacer desde dos puntos. Un punto sería el 37 de estómago, y el 39 de estómago, vacío inmenso superior, vacío inmenso inferior. ¿De acuerdo? Son dos resonadores, como ves, dos puntos que pertenecen al canal energético del estómago. Y ahora, pues aquí he hecho un pequeño croquis, te voy a enseñar dónde están localizados esos dos puntos. No son difíciles de localizar, no son difíciles de localizar. Los vas a trabajar en regulación, es decir, o mejor dicho, en masaje, ¿vale? Así los podemos abarcar, con un masajito, con el pulgar, podemos abarcarlos mejor. Como he dicho en algún otro vídeo, no soy un buen dibujante y eso se nota instantáneamente. Pero aquí tenemos la pierna, ¿vale? Es la parte externa de la pierna, la parte de fuera. Esto de aquí es la rodilla. Lo digo porque nos va a servir de referencia para localizar estos puntos. Bien, tenemos la rodilla. Desde aquí, desde donde termina la rodilla, hasta el punto 36 de estómago, que es uno que, si queremos, también lo podemos trabajar, hay tres kums, como ves. Desde donde termina hasta aquí hay tres kums. Tres kums sería el ancho de estos cuatro dedos que tenemos que poner por debajo de la rodilla. Tres kums, acuérdate, el ancho de los cuatro dedos. Por debajo tenemos el 36 de estómago. Te voy a poner aquí una fotografía para que veas dónde está ese punto 36 de estómago. Que ves que está a esa distancia y además se encuentra por fuera de la tibia, justamente en un hueco, ¿vale? Por fuera de la tibia, en un hueco. Ahí se encuentra ese resonador. Muy bien, acuérdate dónde está ese punto, porque ahora ya vamos a ver estos dos que tenemos que trabajar. Vamos a seguir. Hemos visto el 36 de estómago. Desde ese punto, tres kums más abajo, es decir, los cuatro dedos, ¿eh? Por debajo de ese punto ya tenemos el 37 de estómago. En la misma línea, ¿eh? Por fuera de la tibia, en esa misma línea. 37, 37 de estómago. ¿Y dónde está el 39? Pues simplemente, desde ese punto, tres kums más abajo. Ahí tenemos el 39 de estómago. ¿Cómo tenemos que trabajar estos puntos? Pues con el pulgar. Vamos a trabajarlos con el pulgar, con un masajito, ¿vale? Coges el pulgar y vas masajeando. Puedes trabajar incluso los tres puntos, ¿vale? No tiene ninguna dificultad. Masajeas haciendo un poquito de fuerza con el pulgar. Toda esa línea, ¿eh? No subas más hacia arriba y no hace falta que bajes más hacia abajo. Simplemente, desde aquí, puedes pintar en la pierna el punto, este punto y este, y vas masajeando, ¿vale? Vas a ir masajeando con el pulgar. Lo haces en una pierna y lo haces en otra. O puedes hacerlo perfectamente las dos piernas a la vez. Y esto te va a ayudar, o si conoces a alguien, va a ayudar a esa persona en este problema. Quiero mostrarte mi página web, que tiene este nombre, MoisesGarciaBlasco.com. En ella podrás acceder a través de inicio, un poquito quién soy yo, qué es lo que hago, y al final tendrás un formulario de contacto, por si quieres contactarme. En la pestaña libros, puedes encontrar mis últimos libros en formato papel. Los tienes aquí, todos, con enlaces directamente a Amazon. Y a continuación, libros recomendados de Medicina China de otros autores, que te pueden interesar. En la pestaña cursos, podrás encontrar varios cursos que puedes realizar. Ahí tendrás toda la información, tanto el precio como todo el contenido que necesites. Y en la pestaña tienda, podrás encontrar los mismos libros, pero en formato PDF.